Ahí viene un Rook, ojo. Se me va a lanzar Rook. Sí, sí, se me lanzó. Si puedes, lo suprimes. Les metí y ya les metí su versión. No, 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 no. Pobre Rook. Pobre los que tienen Rook. No vean este video los que tengan Rook, por favor. Contenido sensible. Contenido sensible, solo para mayores de edad. Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy tu panita pincelada Espero que la estés pasando genial Vamos a probar al titán nuevo Y lo voy a probar junto a Master Que tiene un nodens Y la idea es ir y hacer protección con el escudo Y que él me soporte con su habilidad Y también suprima a los enemigos Espero que te guste La idea es hacer cosas nuevas El canal de Master te lo voy a dejar en el comentario fijado Por si te quieres ir a chequear Él tiene un clan Así que puedes también meterte a su clan y jugar Son gente legal Y acá tenemos reparación amplificada 3 veces Este titán tiene 2 anclajes de defensa y 2 universal Así que le puedes meter full full defensa Aparte, su piloto sorprendentemente tiene todas las habilidades de defensa Todas, no hay excepción Fíjate, experto en defensa, el Wonder Walker Experto en blindaje Tiene todo, tiene hasta esto de feroz guardián O sea, he quedado sorprendido Porque todas las habilidades son las mejores Este la tiene Ya sabemos que el piloto hace que el escudo dure 5 segundos más Me aumenta la durabilidad Así que voy a tener casi un millón de vida cuando salga Está interesante poder probarlo Y las armas son de 350 metros Lo negativo es que no son precisas Lo positivo es que de cerca son sumamente letales Vamos a tratar de utilizarlo para aplicar la habilidad que se llama Taunt Sí, esa habilidad tiene un alcance de 400 metros Aquí me lo dice ¿Qué hace esa habilidad? Se la marcas a un enemigo Y ese enemigo solamente te puede hacer daño a ti Entonces la idea es marcar al titán más fuerte Que me haga daño a mí cuando yo tenga el escudo encendido Y la otra pues el escudo Aquí puedes ver el tiempo de duración y el tiempo de espera 8 segundos Aunque no sé si funciona así en el juego Porque a veces dice 8 segundos Pero funciona de 10 o de 6, no sé Y bueno, vamos a probarlo No se te olvide de darle like Suscribirte al canal Que eso me ayuda muchísimo Y espero que te guste Aquí si nos metemos en el centro te he hecho un cuento Y se me olvidó otra vez Ver el alcance de las armas Creo que son 350 metros No hermano, yo vengo por las balizas rápido Sí, ya veo Aquí hay uno que me Aquí hay uno de SPA Que es fuerte Ese clan es Ese clan me sorprendía al ver a alguien por ahí campeando también Me mataron Ese man tiene unas reapers que hacen demasiado daño Hay que tener cuidado O sea, cuando te digo demasiado daño es demasiado Sí, yo le voy a volar Lo único malo de Limugi Lo único mal hongo Es que él necesita bastante tiempo Para volverse un tanque O sea, te necesita tanquear daño bastante Yo ya tengo que hacer el titán listo Pero vamos a sacarlo en sincronía Cuando tengamos buenas balizas Voy allá Sí, voy para allá Por donde tú estás, Master ¿Dónde estás ahí? Déjame ir Vengo aquí, mira Así que espérate aquí Y matamos a estos dos Yo pensaba que esta nave se compartía ¿Y por qué no se comparten? Ah, loco Qué horrible ¿Y el escudo de Aegis tampoco se comparte? Qué fallo, loco Estás acabando ahí con la gente ¿No? Por lo que veo Alguien sacó Un nó Con cegadoras Yo creo que ya podemos sacar Si te matan Porque ya veo que sacaban Un electric Un acometralletas Y Este tiene antisigilo Me mató Ajá, voy a sacar Sacaban dos cometralletas Bro Hay que irnos a jugo a jugo Por el medio Y tratar de pescarlos Cuando caigan Hay alguien de nuestro lado Que se llama Jivan ¿Ese es el youtuber? No O ese es alguien De su clan ¿Verdad? Hay que tratar de De ver Cómo Pero bro Échate Échate Para este lado Mejor Porque los titanes Están de frente Vamos a ver Si no es Ah, ok Ya bro Que estamos haciendo Un videito Ahí lo de tuve bro Si quieres Ponte detrás mío Y Vamos avanzando Si alguien Al software Lo eliminé Porque estaba cerca Elimino al otro ¿Qué se hicieron? Los voladores Ah, ya lo viste Están tratando De matarlos Que sucia O sea Sabe la vaina Déjame Déjame Yo voy aquí A hacerle taunt Lo único Que las armas Obviamente No son nada Precisas Eso es lo malo Pero ahí Le puedo hacer taunt Cada vez Que él Quiera Hacer Uff Ahí lo matamos Ahí lo matamos Ahí lo matamos Uy Quedó Quedó listo Ya bro Ahí le puse taunt Al bicho ese Está ciego ¿Escuchaste? El ciego Está ciego Está ciego Acércate Porque estás ciego Sí, sí, sí Ahí le puse otra vez taunt Mátalo Mátalo tú Ahí le puse taunt Ajá Ya ahí le estoy dando Bro Ahí te mató Yo creo ¿No? Listo Ahí le puse taunt Ahí le puse taunt Me puede disparar Solamente a mí Ah Puso sigilo Eso es lo malo Bro Es que nos ponemos Nosotros a jugar bien Y los manes Se ponen A perder la baliza Qué bola Loco Ah Se está yendo Muy lejos Uff Ya lo mataron Pero ahora sí Tenemos que ir por baliza Master Yo me voy a separar Para ir por esta baliza Porque Ah loco Estuvo Esta también Estuvo mejor Sincronizada Que cualquier gotea Que hayamos jugado Ahí van varios Por ti No Ya creo que ganamos Yo voy a ayudarte Allá A la A la muerte Ahí le puse taunt Al Clemson Para que no te puedas hacer daño Listo Ganamos Ganamos Bro Ganamos Hicimos 9 millones Cada uno Estuvo buena Bro Bueno Este mapa Está bueno Porque uno va De frente No No te pueden Curvear los Heffy Ni nada En las torres De la izquierda También puedes esconderme Con el balance Ahí Esto es Dominio ¿Verdad? Sí Dominio Hay una De Clan Ring Ya me iba a ir Yo para avisar El medio ¿Para qué? No hace falta Casi me regreso A la casa Con tu Sí Con el Te acuerdas Mira Aquí me voy a meter Si quieres A la casa De ellos Hay un pocotón De camper Por si Por si Me quieres Seguir Sí Seguir por debajo Ah no Pensé que Por el hueco No te preocupes Oh 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 Listo Me mata a uno Ya Hay alguien Que tiene Antisigilo Que me está Haciendo un daño Pero No sé Quién es Ese Chessy Es pay to win Ese Chessy Es pay to win Hay que tratar de matarlo Chessy Sí Chessy O cheese No sé cómo se dirá Eso Uff Ya lo mataron Ya lo mataron Uff Ya me faltaba nada Loco Nada nada Para sacar el titán Me quedé igual Voy a ver si puedo matar Chessy Que tiene un chen low O bajar de la vida Y que alguien lo mate Después Tiene un chen low Tiene un chen low Ese go que Se te va a lanzar Ahorita encima a ti Porque tú Es el que está cerca Es un ¿Cómo se llama Un chen low No mentira Es un chen low Es un chen low Hay alguien Tiene un chen low Me confundí el nombre Entonces Míralo allá Ya lo vi El rino Bueno Se murió El crisis ripper Y el chen low Muertos Ah Me mataron a mí Con el bicho ese Ay Todavía no puedo sacar El titán Dios mío ¿Qué saco? La pelota será No me mató Fue uno de las reapers Yo pensé que me había matado El chen low Ahí me mostró Alguien con reaper Me partió Uy no Este será A perderlo Que me lo maten O sea Ok Aquí tengo Vida Yo ya creo que Ya puedo sacar El titán Así que si me matan Este bicho No me enojo Mira al chenly Este Al chenly Este con Un camper El man es súper Pay to win No sé ¿Qué le habrá pasado? Que me maten Me voy a dejar que me maten Para poder sacar el titán Sí Porque ya se va a caber La parte Sí Yo me fui De loco Y cagar a la baliza Allá del fondo Vámonos Por ese lado Yo ya Estoy detrás tuyo Vale Vale El chenly Ese tenía Un newton Antes No sé ahorita Que Que tenga Realmente Ahí se te viene Un chenly Ahí lo marqué Para que nada más Me pueda disparar A mí Listo Lo mataron ya Vamos La fortaleza Y el noens A ver si no Nos matan Ahorita Sacaron Un newton Y un effil Vale Vuelve Vamos a ver Van a hacer Seguramente A ti ¿No? Ok Aquí tengo el escudo Y le voy a decir Que me haga daño A mí Exacto Ah Y otra vez El escudo No funciona Bro No me digas Sí No funciona Yo veo el escudo Sí Pero no funciona O sea Yo pasa en el daño ¿No? No sé si me lanzaron Una nave O qué carajo Ya me va a avanzar No Yo creo que fue una nave Fue una nave Ah y ahí viene Un bicho esto Un rook Vamos a ver si se lanza Para acá Uy No Te quieren hacer Tremendo focus ahí Sí, sí Luchador Así que probarlo Hay que probar Ese bicho así Ya maté un titán No me decí Mato al rook Y me lanzó Una nave Uh Rook afuera Titán luchador Afuera también Loco Titán Esfil Ahí va contigo ¿Tú estás atras mío? No, lo matamos también Yo creo que Ah no Ya no hay más titanes No, no importa Ya no voy por balizas Vamos a dejarlo que No sé Qué carajo No, qué locura O sea De cerca hay mapas Que hacen demasiado daño Las de fuego Demasiado O sea Es un abuso Es un abuso El daño que hacen De cerca War Robots Fuera también Está demasiado fuerte De cerca ¿No? Ay mira Ahí no salió El Tenoch ¿Sí viste? Sí, sí No salió No salió No salió No salió No salió